El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, hoy los saludamos con alegría de todos los días, podríamos decir que es un verdadero placer vernos hoy en este paso a paso, un placer vernos, un placer escucharnos, como lo es el verdadero placer para muchos de nosotros y para nuestros hijos, el verdadero placer es tocarnos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de, podríamos decir, estimulación infantil, onanismo, amor propio, para los que ya empiezan como a escandalizarse, vamos a hablar de masturbación infantil. Sí, masturbación infantil, si no le alcanzó a bajar el volumen al televisor, porque es un tema que nos interesa a todos y que escandaliza a muchos padres, muchos padres que oyen el término y prefieren decir, ese tema no lo toquemos, literalmente, pero hay que tocarlo, hay que hablarlo, con toda la seriedad que eso implica, por eso, para hablar seriamente estamos con Mónica Londoño y yo con más cara, ya siempre sonríe, Mónica, ¿más? Hay que tocar el tema, buenas tardes a todos, hola Leito, hay que tocar el tema y creo que los niños se tienen que tocar, hace parte de su proceso de descubrirse, de explorarse, de saber qué tienen, dónde lo tienen, cómo lo tienen, de descubrir diferentes sensaciones, aunque para ellos no signifiquen lo mismo que significan para un adulto, porque quizá no lo hagan de manera consciente, pero todo ello hace referencia a la autoestimulación infantil, también llamada masturbación infantil, que cuando escuchamos ese término se nos para a todos el pelo, yo tampoco soy como muy amiga de nombrarlo, nuestra experta ya me conoce y sabe que poco le huyo al tema, pero no por, no porque me cueste hablarlo, sino pues no soy muy amiga de hablar de esas cosas cuando no se necesitan, o sea, en el momento oportuno, indicado, le he hablado con mis hijos, les he dicho, es más, puedo ser vida real hoy, y hemos hablado del tema, pero no soy de las que ando hablando del tema, ni hago chistes, ni me gusta molestar con eso, ni ponerlo en términos jocosos, para mí es algo verdaderamente serio, que merece toda la importancia del mundo, y he estado últimamente recibiendo bastantes mensajes directos, preguntando por este tema de la autoestimulación infantil, mamás bastante preocupadas, porque sus hijos han empezado a explorarse, diría yo, a conocerse, y pues bueno, esto ha dado pie a que este tema, hoy se tome este set de paso a paso. Tema interesante, tema que en muchos hogares, que para muchos está etiquetado como algo malo, sucio, pecaminoso, a otros les genera preocupación por las causas que puede haber detrás de una acción de esta, de encontrar, de descubrir que sus hijos se están tocando, que sienten placer, pues bueno, la línea está abierta, 268-6033, el tema está planteado para que se comuniquen con nosotros, y pregunten, compartan sus experiencias, si tienen dudas de saber cómo afrontarlo, cómo hablar con sus hijos de ellos, si apenas empiezan a notar ciertos comportamientos en ellos, que los lleven a pensar eso, que se están estimulando, que se están tocando, que se están acariciando, que sienten placer, y lo disfrutan, en privado o en público, pues hablémoslo, porque para eso estamos hoy en este paso a paso, 268-6033. Entre otras, porque esto de la autoestimulación o la masturbación, generalmente está muy relacionada, o la asociamos siempre, con etapas como la adolescencia y la adultez, pero llama mucho la atención y preocupa cuando los niños, los bebés, que será nuestro eje central de hoy, aunque seguramente podremos abarcar un poco el tema de la adolescencia, que ya se ha tomado, digamos, otros programas, empiezan a hacerlo, empiezan a conocerse, con una almohada, con un peluche, a tocarse, a encontrar diferentes objetos, ¿Vida Real? Vida Real, peluche. Lo hablaremos aquí. Un osito. Un osito dormilón. Tu y osito dormilón. Pues hoy hablaremos de eso, si ustedes tienen algo que contar, bienvenidos sean, si no quieren dar el nombre, aquí lo respetamos, aquí no nos juzgamos, lo que queremos es aprender. Este video, como les decía, aunque vamos a enfocarnos en las edades tempranas, donde no es tan común el término, pues este nos hace un contexto general de lo que es y cómo debe ser vista y entendida la masturbación. Ahí tenemos nuestro video ilustrativo, claro, sencillo, para un tema que hay que hablar con seriedad, con tranquilidad, y para eso necesitamos tener una experta que ya está con nosotros. La línea está abierta, 268-6033, y aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Ana Sofía Giraldo. Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué más? Bienvenida. Gracias por volver. Ana Sofía Giraldo, tengo que decir, es sexóloga, especialista en crecimiento sexual y de pareja, creador y gerente de Pink Secret, y además mamá de Florencia. Sí. ¿Qué edad tiene Florencia? Cinco. ¿Cinco añitos ya? Cinco años ya. Saludos a Florencia, entonces. Gracias por estar aquí. Ana tiene además una página en Instagram, que es arroba Pink Secret Call, en donde se habla de todos estos temas y más, no solamente en los niños, que se ha vuelto muy frecuente, porque las mamás no tienen a quién consultarle este tipo de temas, ni exclusivamente el tema de la masturbación, aunque creo que anoche fue tema del Instagram de Ana casualmente y revolucionó el Instagram, sino de otros temas que hacen parte de la sexualidad y como tal son temas tabú, que nos da pena tratar, que tenemos a quién preguntarle problemas con la pareja, cómo abordar el tema con los hijos, en fin. Aquí está la señora experta, que además lo habla clarísimo, como debe ser, relaja bastante, porque no tiene pelos en la lengua para hablarlo. Ana, bienvenida y gracias. Gracias a ustedes por la invitación, me encanta poder estar una vez más acá y hablar de este tema y desmitificarlo, así debería ser la sexualidad, sin pelos en la lengua. Muy bien, Ana tiene muchísimos pacientes que han consultado por este tema, preocupados por la autoestimulación de sus hijos pequeños y bueno, seguramente adolescentes, pero hoy nos vamos a concentrar en los hijos pequeños y aún así no logramos convocar una vida real que se atreviera a hablar de estos temas, porque claro, cuando nos toca hablar de lo de nosotros, nos da pena o que luego juzguen al niño por eso, pero aquí si algo ha quedado claro siempre en este programa, es que no nos juzgamos y aprendemos de todos, porque una vida real que pueda estar acá contando la historia, seguro da pie para que otra mamá se inspire, lo vea como algo normal y quedemos todas tranquilas. Pero como no hubo aquí quórum ni convocatoria, entonces creo que los tres podemos aportar desde las experiencias personales. Ana tiene muchas historias que trajo preparadas y cuáles son como las más frecuentes, las que más han llamado la atención, casos que llegan, sin mencionar nombres porque no nos interesan, a consultar sobre este tema. Pues mira, hay por ejemplo una cosa muy clara y es una línea y es que la mayoría de padres o madres que consultan, por ejemplo, cuando hablamos de masturbación infantil, consultan por masturbación infantil femenina y entonces uno se queda como, y entonces, ¿qué pasa? Pues para los papás y las mamás es como mucho más natural cuando hay una masturbación masculina que una femenina, entonces es como un primer indicador, pues como importante. Y ahí los casos casi siempre son cómo lo manejo, o sea, me angustia, me estresa, no sé qué hacer. Entonces lo primero que hay que hacer es entender dependiendo de la edad, ahí cuando es un bebé, ocho meses, un año, que hay que con el pañal, que con la silla, ellos no entienden el concepto de masturbación, para ellos es simplemente, encontré algo muy chévere, o sea, me gusta mucho ahí, o sea, me siento rico, pero no sé qué pasa, o sea, incluso he tenido mamás que me dicen, Ana, no, ella es súper linda, llega y se baja el pantalón, mi mamá mía, así me hago y me gusta mucho, entonces pues las mamás son como, o sea, no quiero ver, de verdad, no quiero ver, yo aquí de vida real, pues dije que iba a meter la cucharada desde muy pequeña, no recuerdo la edad, pero bajar a Flo de la silla del carro era un problema, porque la encontraba así, como vimos en el video, con los piecitos completamente estirados, y me decía, mamá, estoy haciendo popó, todavía no, pero no era popó, y luego entonces tuve que buscar a Ana, yo, Ana, ¿cómo manejo esto? Porque pues no es normal, pasa igual con la silla de la comida, en el comedor que tenía el palito en la mitad para meter las dos piernitas, y así sucesivamente, pues eso es bastante frecuente, ¿no? Sí, o sea, hay niños a los que les pasa desde más temprano, hay otros que lo van descubriendo, pues como más adelante, pero finalmente, finalmente pues es algo que cada uno encuentra en un momento de la vida, o sea, es natural encontrarlo. Es muy común, pero no es anormal que no ocurra, ¿hay casos en los que no ocurre? Ve, a mí cuando me dicen no ocurre, yo digo, no sé si no ocurrió, o fue que hubo una, pues como una castración tan chiquito que no te acordás de eso, por ejemplo, pongamos el caso, sí, una niña que empieza desde el año y medio, y desde el año y medio, y de él, y de él, y empiezan y le dicen, no, 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 pues obviamente esa niña. Eso no se hace, eso no se hace. Pues no se va a acordar de eso cuando tenga 15, 16, 17, va a decir, no, es que a mí no me gusta, punto aparte, entonces como que a veces no sé si es verdad que no lo han hecho, o si es que no se acuerdan, pero si vos me pones a ver a los niños, yo veo siempre que hay esa parte como un estímulo natural del ser humano. Casi que podríamos incluirlo entonces dentro de los hitos del desarrollo. Sí, se van explorando, se van descubriendo. Definitivamente. Que hace parte, hace parte de esa exploración de nuestro desarrollo. En la línea 268-6033 está Caterine, la mamá de Trillizos, y de Cristian, que siempre nos llama y está muy atenta a nuestro paso a paso. Caterine, ¿cómo vas? Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo están? Cate, hola, muy bien. Ah, bueno, yo por aquí como con dudita, no sé pues si sea erróneo o no, pero es que uno de los trillizos, o los dos, hay dos, que se estimulan mucho su genital, pues su pene se lo tocan mucho, y yo les digo que no, a veces se lo estiran, parece como que fuera un chicle, yo les digo que no, que eso no se hace, entonces yo no sé si sea normal como por su crecimiento, o sea que pronto, no sé, algo les esté pasando en el jardín, no sé. Caterine, ¿de qué edad están los trillizos? Ya tienen tres añitos. Tres años. Ok, Caterine, muchísimas gracias, y yo creo que lo primero, antes de resolverle directamente su pregunta, porque ella decía que se lo estiran, se lo jalan, pues sabemos que es bastante elástico, ¿qué es la autoestimulación, o cómo se define, o qué la caracteriza? ¿Qué debe ocurrir para que efectivamente estemos hablando de una masturbación infantil? Pues estamos hablando de una masturbación infantil, es el acto de tocar alguna zona de los genitales, o alguna zona de mi cuerpo que me dé placer, o sea, no importa cómo ni con qué. Sí, vamos a ver de pronto niños que se ponen rojos, se acaloran mucho, pues como que se tensan, no se quieren bajar de algún lado, pero yo quiero que los adultos entiendan que para ellos la connotación no es la masturbación como la vemos nosotros. O sea, nosotros somos, como se dice vulgarmente, los que le ponemos el morbo. Tal cual. No hay ninguna connotación sexual. No, no hay ninguna, y de hecho yo a los adultos siempre les digo, quítense como la mirada de los adultos, quítense la gafa del adulto y vean la cosa desde el punto de vista del niño. Y eso qué significa, o sea, por ejemplo, si tenemos estos niños de tres años, ellos están conociéndose, es que es muy elástico, entonces, pues si es muy elástico, usted tiene que entender si le da miedo hacerle daño o que se haga daño, pues yo muchas veces le digo a los adultos, supongamos esta mamá, le diría, cuando usted se empezó a hacer la rayita aquí del ojo, usted nunca se pintó el ojo, o sea, usted metía el codo hasta allá, quedaba rojo, pero mal que bien usted fue aprendiendo a qué, a que eso no sucediera. Entonces, finalmente esa exploración hace que los niños empiecen a entender, o sea, no me lo jalo hasta allá, me duele hasta acá, o sea, pues uno no... Pero es su cuerpo. Es su cuerpo y ellos lo van a ir conociendo. Es que la masturbación es como el ABC de la sexualidad, por eso es tan importante y por eso vemos tantos resultados negativos en la adultez, por ejemplo, en las mujeres. Pero espere que se me está adelantando un montón. Primero, ¿cómo reaccionamos los papás ante esta frecuente escena del niño en la cama, como dice Cate, los trillizos, jalándose el pene, o con un peluche, como era el caso de Leo, o con la silla, como era Florencia? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo reaccionamos? Porque entonces, si los castramos, mal. Si tampoco la idea es incitarlos a hacerlo, ¿cómo abordamos esa situación? Entonces, mira, ahí para decirle a ella, hay algo importante y es entender los tiempos y los momentos. Mira, incluso como decía el video cuando lo mostraron, o sea, tú, la masturbación no es mala, pero si la masturbación ya es en torno a lo que gira tu vida y no te deja hacer otras actividades, pues entonces ahí sí vamos a presentar dificultades con el entorno. Y no es porque sea la masturbación, pues con cualquier cosa. Exacto. O sea, si es el playstation, si es el televisor, si es el dulce, si es el parque, si lo que sea. Tal cual. O sea, cualquier cosa que a mí me lleve a un extremo, que no puedo vivir una vida donde yo esté tranquilo y sea capaz de balancearme, me va a llevar a problemas. Es una adicción. Exacto. Entonces, lo primero como papás es entender que nos quitamos estas gafas de adulto, vemos la cosa como lo ven los niños, o sea, quitamos nuestras propias creencias y lo tratamos de ver al nivel que ellos los están viendo y le decimos, está bien, que ese es tu cuerpo, tócatelo tú si quieres, me apropio de lo que le voy a decir. Yo como tu mamá, en este momento de tu vida creo que eso es una cosa para que tú te hagas, pero hazte pasito, no te hagas daño. ¿Qué vas a hacer? ¿Sientes rico? Bien, sientes rico, pero hazlo en dónde. Y ahí viene como la norma de la intimidad, en tu habitación, tú solo, en este momento de tu vida. ¿Y por qué digo tú solo en este momento de tu vida? Porque generalmente los adultos son como, nunca te vas a dejar tocar de nadie. Y yo le digo, ajá, y cuando el niño sí se quiere dejar tocar, ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto nos cuesta a nosotros como deshacernos de no te dejes tocar? O sea, nos cuesta un montón. Es que el límite es complejo, o sea, la delgada línea. Por eso hay que decirle, en este momento de tu vida. Ay, es que, perdón, Ana Sofía, es que hay una delgada línea, una línea muy delgada, pero además hay como una especie de contradicción y que uno encuentra la duda de muchos papás. ¿Cómo le digo yo que lo puede hacer, que es una cosa buena para él, que está bien que se explore, pero que lo tiene que hacer en privado, donde no lo vean, porque... ¿Por qué? Cierto, es una contradicción, si es me gusta, si es bueno, pues ¿por qué me tengo que esconder? Si regularmente uno lo esconde es para hacerlo malo. Pero ahí viene el concepto de intimidad. Entonces ahí es donde hay que preparar ese discurso de la intimidad. Porque a mí me han echado de mi cuarto, o sea, en plena acción, por decirlo de alguna manera, mamá, vete que quiero estar sola. Exacto. Sí. Vete a tu cuarto y lo haces sola. Exacto. Este es mi cuarto, tú vas a tu sola intimidad. La palabra que hay ahí para que los padres preparen ese discurso es la intimidad. Sí, y también una cosa, yo quiero decirle a los papás que en este poner ese límite es súper importante los porqués. Yo quiero que piensen mucho, mucho, mucho en esos porqués, porque los porqués dependen mucho de cada familia. Entonces el porqué que es importante para vos puede no serlo para vos, pero algo que el niño entienda, porque esos porqués son los que empiezan a realmente constituir la base para que esos niños aprendan de sexualidad y empiecen a tener como más ideas para saber definir qué está bien y qué está mal. Entonces, por ejemplo, en el caso del público, que hay que decir, o sea, esto es una cosa que socialmente a la gente no le gusta ver qué se debe hacer en nuestra intimidad. A nadie le va a gustar en nuestra sociedad ver esto y te van a llamar la atención y no va a estar bueno para el resto de la gente ni para ti. Entonces ese sería, por ejemplo, un porqué muy sólido, muy válido y muy real. Es indestructible. Porque es rico para ti, pero posiblemente no para mí verlo. Exacto, yo me siento incómoda y eso puede ser un porqué real. Pero si yo le digo, se te va a poner la mano peluda, te vas a infectar, te no sé qué, ñu, 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 ñu. Entonces el niño, cuando vaya creciendo, va a entender que eso no es real y ahí es donde vamos a empezar a perder validez como agentes comunicadores de información certera sobre sexualidad en el punto más crítico que sería la adolescencia. Entonces ya nos vamos a ir empezando a desligar. 268-6033 en nuestra línea, la que pueden comunicarse como lo hace Patricia, abuela. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Patricia, contentos de escuchar que una abuela participe en este programa. ¿Qué nos tienes para decir, preguntar? Muy bien, gracias. Adelante, Patricia, te escuchamos. Bueno. Patricia, eh, eh. Mónica. Mónica. Mira, nosotros tenemos una niña de 11 años. Total, estudió con tu niña pequeña, con el niño de Leo. Entonces, esta niña, claro, ya está hace poquito cumplió añitos. Yo la he visto por ahí como se dice, como decimos, sí, como en la tocadita. Y yo, yo me hago, y yo, yo la vi y yo le dije, eh, ¿qué hubo? Y ella se quedó como quietecita, pero yo me hice como quien dice la boba. Yo no sé si hicimos bien o mal, ella es muy seria. Pero tiene un genio en estos momentos de la edad, que si no se enloquece, ya nos va a enloquecer a nosotros. Entonces, como la manejamos, o cuando la veamos. ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordarla? ¿Qué hacemos? ¿Para qué monte agarramos? Patricia, muchísimas gracias, pues, por atreverte, no es fácil contar estos temas. Y además, la manera en la que abordamos tendrá mucho que ver con la edad. Sí, ella hablaba, está en un genio que no se aguanta por la edad, pues, ya es preadolescencia ahí, pero al borde. Y entonces, ¿cómo se abordan en una y otra situación? Pues, digamos que ya hablamos un poco de la edad infantil, de la primera infancia, de, mira, eso está bien, está bien que sientas rico, pero eso se hace cuando estés solo, cuando nadie te esté viendo, porque para uno no es chévere ver, pero puede que tú sí sientas rico, hazlo, no está prohibido, punto. Cuando están más grandes, que ya empieza a tener otra connotación, ellos empiezan, ya son conscientes, ya sí tienen ese valor sexual que antes no tenían. No, ella todavía no lo tiene. No, ella todavía no tiene valor sexual, porque es realmente cuando se entra a la adolescencia que empiezan las connotaciones adultas de erotismo a hacerse presentes en la vida de las personas. Claro, pero está a esto de la adolescencia. Lo que te quería decir es que en ese punto es muy claro decirle, sabes qué, pues, o sea, mi vida, yo creo que es mejor que te retires a tu habitación si tienes ganas de estar en solitario, no hay ningún problema, yo te espero acá cuando tú quieras salir. Y también respetarlo, pues, o sea, es que esa es la cosa, que a veces como adultos decimos, hay que respetar, hay que tener momentos de intimidad, pero cuando los niños nos piden esos momentos, somos como, a ver, ¿qué hubo, pues, qué pasó? Entonces, como abuela, también saber y entender y decirle, como, hay momentos de despacio, a mí me incomoda, o decirle, en vez de decir, ¿qué hubo, pues, qué estás haciendo? Es decirle, como, o sea, yo creo que necesitas un tiempo a solas, si quieres andar a tu habitación, no hay ningún problema, o cualquier lugar donde no estés tú, que no te incomode, puede ser. ¿Hacerse el bobo, como lo plantó ella, es una opción? No, yo creo que es enseñarle los momentos, porque ella igual está en un proceso de aprendizaje, y puede que si se acaba de empezar a masturbar, todavía no entiende, pues, o sea, puede que todavía no tenga claro eso, puede que sí, puede que no, pero la abuela puede decirle, o sea, a mí, pues, o sea, yo quiero no estar viendo esto, no me interesa, no me gusta, pues, y que ella lo entienda de una manera, pues, como, yo creo que necesitas tu espacio, si quieres, ándate tranquila, y yo te espero acá cuando vuelvas. Las expresiones, esas son las expresiones, uy, que hubo, que hubo, ahí ya hay una malicia, hay una censura, a uno le decían, no le va a volar, déjalo quieto que no le va a volar. Que le perdió. No le perdió. Desde ahí hay un lenguaje también que entra al hijo, y si me lo están diciendo así, con esas palabras, es porque no está bien. Y también hay algo ahí en ese caso de 11 años, y es que, o sea, hay algo, y es que los niños vienen configurando lo que ellos piensan sobre nosotros, lo que ellos saben que nos molesta y que no nos molesta desde el inicio de su vida. Entonces, ya lleva 11 años sabiendo cómo son sus abuelos, sus papás, su mamá, todo el mundo. Entonces, seguramente que apenas la abuela reaccionó así, ella ya entendió, o sea, esto, o sea, esto no lo puedo hablar aquí o allá, que es algo también que pasa cuando no hemos empezado la educación sexual y no hablamos del tema y no lo ponemos desde chiquitos. O sea, hay que ponerlo para que cada vez, mientras uno más hable del tema, y no es que se tengan que poner todos los días a hablar de sexualidad como yo, pero sí, mientras uno más ponga el tema y más lo traiga, cuando se necesita más tranquilidad va a haber para hablar de él. Ok, yo tengo como 52 mil preguntas que haré, por supuesto, después del corte al que nos vamos con el dato. Hoy nuestro dato en Paso a Paso dice, hacia los 5 a 6 años es muy probable que disminuya su frecuencia o por lo menos que lo haga de forma más reservada. Más tarde, en la adolescencia, la masturbación es casi universal en relación con los cambios hormonales y el inicio del deseo sexual. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Yoliana está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, aquí todos preguntando que de dónde es la casa para ir a pedir una vueltica en el mismo colchón. Un vueltón. Ahí está. Que si está en la cívica. La cívica, ahí se sirve. Eso está incluido en la cívica. Yoliana es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas a pasoapaso.com. Bueno, estaban preguntando por el colchón, pero también apareció más de una vida real por aquí. Claro, se atreven en el corte. Exacto. Y una de las dudas, que además nos fuimos con ella al corte con una niña de 11 años, con niños menores, en el caso de Florencia que tiene cuatro. Bueno, ¿a qué edad empieza esto de la exploración? ¿Cómo se da el proceso de ir creando conciencia de lo que están haciendo? ¿Cuándo es definitivamente el preámbulo a la vida sexual adulta? ¿Cómo se da ese desarrollo de la masturbación, por decirlo de alguna manera? En cualquier punto. O sea, puede ser descubierto por el pañal, por el roce. O sea, en cualquier punto puede haber este descubrimiento del placer. Yo quiero que ustedes cuando piensen en cómo controlar esa masturbación o cómo canalizar ese placer nuevo que los niños descubren, piensen en otra cosa que pueda llegar a ser muy adictiva o que pueda llegar a ser muy placentera, como por ejemplo en un niño conocer el azúcar. O sea, usted sabe que el azúcar es malo. ¿Y por qué lo traigo con esta otra cosa que no tiene nada que ver con sexualidad? Porque a veces la sexualidad tiene tanta carga, tanta, tanta, tanta carga propia mía del adulto que como que yo me nublo. Mientras que si lo traslado a otro punto donde no hay tanta carga, tal vez pueda ver cómo lo limito mejor o cómo lo controlo mejor. Finalmente, ¿qué es? O sea, usted no quiere que no se masturben, usted solo quiere que no se masturben al frente suyo, en público, y usted quiere respetar sus momentos de intimidad y enseñárselos a ellos. Entonces, ellos pueden conocer la masturbación en cualquier punto. Las connotaciones eróticas del adulto llegan solo en la pubertad. O sea, en la pubertad los niños ya empiezan a interiorizar el concepto de erotismo y empiezan a tener ya ese deseo sexual y empiezan ya como a ponerse como quien dice en el mismo mundo de que nosotros estamos viendo. Pero antes de esa pubertad, para los niños es como algo simplemente rico. Ok, entonces pensar, por ejemplo, en comida, en cómo les diríamos no comas tanto chocolate o hazlo solo cuando de verdad sientas muchas ganas y no las puedas controlar o pensar en algo distinto. O haz, anda, cómete tu chocolate a tu habitación siempre, o pues anda para masturbarte. O si te quieres tocar, anda, tócate en tu pieza, tú solo en este momento de tu vida. O sea, pero tú sabes que tienes que salir a jugar o que tenemos clase, tienes cinco minutos, entonces ándate allá y tocar la puerta sin abrir. Oye, nos faltan cinco minutos para irnos. Igual que una actividad y que se encarreta mucho jugando, leyendo o armando bloques o lo que sea. Usted va y lee la recomendación, no es acá, venga para allá, sino que es, hey, oye, te faltan cinco minutos y en cinco minutos vuelvo por vos para que le dé tiempo al otro como de hacer su cierre de la actividad que tiene. Igual sería para este tema. Vamos a la línea porque está con nosotros Leidy, mamá de Joaquín. Leidy, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Leidy. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema hoy? Gracias, mira, mi niño tiene cuatro años y me ha pasado algo como muy curioso con él, pero pues yo no le muestro morbo ni nada porque sé que está en la edad curiosa y todo eso, pero he notado que lo haces como conmigo. Si de pronto yo lo estoy cargando o estamos acostados, él se voltea hacia una pierna, hacia una mano, pero empieza a ser como si estuviera teniendo como un acto de penetración. Yo le digo, papi, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y entonces él me mira como con esa malicia, pero con esa risita como que, ay, mi mamá me vio. Yo le digo, papi, ¿qué es eso? ¿Quién te enseñó eso? Pero siempre me causa como la inquietud. Es normal para la edad que tiene él. Leidy, muchísimas gracias. ¿Se habrá malicia? Pues mira, hay que decirle como primera medida, mi amor, a mí no me gusta que hagas eso al lado mío. Me siento incómodo. O sea, me siento incómoda. Decíselo como de frente. O sea, ¿sabes qué? No me gusta. O sea, si tú quieres hacer eso, anda, hazlo tú solo. Yo le vuelvo y digo, o sea, usted como adulto tiene también como, pues, la posibilidad de decir que a usted no le gusta. Pues es como, ay, no sé, hay una etapa donde se exploran también el ano y llegan y cogen. Mira, huele. No, hombre, yo no quiero oler eso. O sea, no me interesa. Gracias, o sea. El ombligo. El ombligo, aquí, aquí, ve, mira. Y no, 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 por favor. O sea, no, no quiero eso. Yo creo que tomémoslo como más así, como, mira, no, me siento incómoda. O sea, no sé lo que tú estás sintiendo, qué estás haciendo, qué es un juego. Bueno, entonces, anda y juega tú solo en tu habitación, pero no conmigo. O sea, como también poder decir eso, darse permiso. Ahora decíamos cuando tratábamos un poco de tocar el tema de tu experiencia cotidiana como sexóloga en consulta, que la mayoría de los casos es de mamás, mamás de niñas que de niños. ¿Qué respuesta has encontrado? O sea, ¿eso es un síntoma contundente de nuestro machismo? ¿Por qué le temen las mamás a que se masturben las niñas y no los niños? La verdad es que cuando, o sea, cuando yo empecé pues como a ver este tema, me cuestionaba mucho eso y decía, ¿por qué? Pero finalmente, cuando vemos la adultez, entendemos todo eso. En la adultez, las mujeres son mujeres totalmente desligadas de su placer y los hombres son totalmente conectados a su placer. De hecho, a los hombres en nuestra cultura se les entrena para que primero tengan mucho sexo, después se vinculen y por último, amen. ¿Cierto? O sea, el amor va por allá abajito. En cambio, a las mujeres se les educa para que amen mucho primero y ya después de que sí amen, se vinculen y después de que estén vinculadas, por allá el sexo. Entonces, está toda esta creencia de que la mujer que está empoderada de su placer es una niña que va a terminar como en malos caminos, va a ser considerada una mala mujer, va a estar como con una mala vida, todo el mundo va a hablar de ella y va a hablar mal. En cambio, cuando hay mucha experiencia en el hombre, se toma como un súper buen síntoma, macho alfa, varón, verraco, ¿cierto? Y ese tipo de argumentos precisamente son muy machistas. Entonces, yo siempre le digo a los papás, para mí una de las claves más grandes para desactivar ese machismo, al menos en la sexualidad, es pensar, si yo tengo una niña y no se llamara María, sino que se llamara Mario, yo estaría tomando la decisión que estoy tomando, estaría pensando lo mismo que estoy pensando. Porque cuando les he hecho este mismo cuestionamiento a los papás, es increíble, pero a veces la respuesta es como, pues no, no, pues estaría tranquilo, relajado. Incluso le hubiera mostrado lo que yo hacía, le hubiera contado y le hubiera dicho y no sé qué, no sé qué, yo, y entonces, pues, ¿qué pasa con las niñas? Entonces, a veces, yo como sexóloga y trabajando en este tema, sí te digo, hay algo y es que es mucho más difícil educar a una niña en sexualidad que educar a un niño en sexualidad. En términos de empoderamiento, en términos de responsabilidad, es muy duro para los hombres, porque a los hombres es como, les toca todo, todo, todo el peso y tienen que ser los que marchen y tienen que ser los que traiga, lleve, venga, corra, separen el pelo, las pestañas, en cuanto a entender que el placer de la otra es responsabilidad mía. Pero viene desde comentarios jocosos, en la cotidianidad, por bultos, pero uno muy frecuente es cuando le dicen a uno, uno está en embarazo, es niño o niña, cuando uno responde el sexo, desde ahí empiezan los comentarios, no, es que es niño, ay, si quiera, es que es más fácil cuidar un palo que cuidar muchos palos, ¿sí? Y desde ahí viene la burla, ¿no? Por el tema. Esa sí, esa es una cosa impresionante, y los chistes, y todo el tiempo, como, no, pues, o sea, todo el tiempo es como si la mujer está empoderada y tiene derecho a tener su masturbación, entonces es como, o sea, ¿dónde va a terminar esta niña? ¿Qué voy a hacer con ella? Ana Sofía, a mí me llama la atención algo que dijo nuestra televidente en su llamada, y es preguntarse, preguntarle al niño, ¿quién te enseñó eso? Porque muchas veces esa pregunta lleva a un fondo que más que nos preocupe el hecho de verlo, que está disfrutando de su masturbación, es qué hay detrás, por qué se masturba. Y lo ligo a una pregunta que nos hacen a través de redes de Dani Ramírez, y es, tengo una duda sobre el tema, ¿esto puede ser indicio de un abuso sexual infantil o no tiene nada que ver? ¿Y desde qué edad un niño o niña puede llegar a mostrar este comportamiento? Lo de la edad quedó resuelto. Lo de la edad ya dijimos que es de cualquier momento. Lo del abuso sexual es indiscutible que podría presentarse un abuso sexual, pero yo quiero ser supremamente franca, en caso de abuso sexual se van a presentar muchos otros síntomas, y yo necesito que ustedes no tomen nada más la masturbación como el único síntoma de un posible abuso, sino que hagan como un encuadre 360. ¿Qué significa eso? Que miren si el niño se devolvió en esfínteres, si no quiere saludar a alguien en particular, si tiene terrores nocturnos, si está de pronto como demacrado, si tiene... O sea, el hecho de la masturbación por sí solo no es sinónimo de abuso sexual. Exactamente, pero cuando yo miro y hay un montón de otros elementos que yo digo, eso está muy raro, que no quiere saludar, ya no quiere saludar más a su abuelo paterno. Puede que sea una consecuencia. ¿Por qué? Ay, que no quiere salir con el primito no sé qué, que no quiere no sé qué, no sé qué, que es que no le gusta estar con tal persona. Entonces eso empieza, o sea, como que tengan sensibilidad frente a unos aspectos mucho más amplios que solo la masturbación. Ese es el mensaje. Y yo creo que es muy importante todo lo que ha hecho la alcaldía frente a la difusión de diferentes aspectos que se presentan cuando un niño presenta abuso sexual infantil. Yo creo que ya hay mucho material para que ustedes puedan tener la certeza de tener una visión más aguda frente a ese tema que es solo la masturbación. Vamos a la línea. Está Rosa con nosotros, 268-6033, tía abuela de Manuel. Rosa, ¿cómo estás? Se fue. Rosa, ¿estás ahí? Bueno, vamos a ver. Consecuencias de no darle el manejo adecuado al tema de la masturbación infantil en la primera infancia, que es cuando aparecen esas posibles castraciones en las que muy fácilmente caemos los papás porque así nos educaron, entre otras. Eso no se hace, eso está mal. Gas, qué cochinada, no sea puerco. Términos como estos hemos escuchado a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Además de que el niño no lo haga, porque puede que lo suspenda y que sea efectivo y que no lo haga, pero... No lo va a dejar de hacer. El niño no lo va a dejar de hacer. Lo va a dejar de hacer delante del adulto, en su niñez. O sea, en su niñez es muy probable que entienda, interiorice los momentos en que no lo pueda hacer, con quien no lo pueda hacer y simplemente se vuelva más ágil al hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, una mamá una vez me decía, no, yo estaba súper feliz porque yo le decía que no hiciera eso y que no hiciera eso y que no hiciera eso y entonces ella lo dejó de hacer. Y un día llegué a recogerla a la guardería y yo estaba por allá súper lejos y cuando llegué ella estaba en el muro ahí, o sea, restregándose en el muro y yo casi me muero. Entonces, ella sí lo seguía haciendo solo cuando la mamá no estaba presente. Entonces, ¿eso qué pasa? Se vuelven mucho más hábiles, pero después en la adultez sí se terminan desconectando. Muchas veces se empiezan a desconectar y dicen, no, es que no sé, no sé por qué. Entonces, por ejemplo, consecuencias. Está anorgasmia, porque no tengo ni idea cómo me gusta ni dónde me gusta. Está también consecuencia bajo deseo sexual. Es una de las más frecuentes porque tiene todo que ver con el autoconocimiento. Es decir, yo no me masturbo, pero yo puedo llevar una vida sexual activa en mi adultez, pero cuando yo tengo problemas y uno se va a referir a la masturbación o el autoconocimiento, generalmente hay una falla, pero crucial. Entonces, el autoconocimiento es como aprender a sumar. ¿Y qué es lo que pasa después? No puedes dividir, no puedes multiplicar, no puedes sacar raíz cuadrada. O sea, empiezas como, puede que lo aprendas a hacer y puede que aprendas a dividir, pero solo con los dedos, pero necesitas ser más ágil o a veces simplemente te acoplas. Pero generalmente cuando está esa falta en las bases, empieza a presentarse otras faltas. ¿Eso tiene reversa? Sí, la adultez es simplemente hacer como, por ejemplo, en el caso femenino, que es uno de los más frecuentes precisamente por la educación, o sea, lo que hay que hacer como mujer adulta es coger, es como quien dice hacer las paces con la vulva, entender que no hay pecados, que no hay cosas, que este cuerpo se lo trajeron a usted en la vida para muchas cosas. Y les voy a decir algo, el placer está supremamente ligado a la sexualidad, ¿para qué? Porque si no la hembra no quisiera copular para reproducir la especie, entonces también es como una cosa biológica. Y hacer esas paces con la vulva es que mirarse al espejo, tocarse, ser capaz de explorar, dibujarla, o sea, como esos tipos de ejercicios que pueden sonar súper sencillos para una persona que se conozca, a veces para una mujer adulta es como, o sea, como que le dirán, tráeme un elefante morado, pero hay que sobrepasar eso y ver qué pensamientos negativos hay en la adultez para ver cómo desmontarlos. Y lo pregunto es porque será muy difícil enseñarle a un niño la manera correcta de empezar a autoconocerse, a autoexplorarse si no estamos en paz con nosotros mismos en ese aspecto. Pues cuando uno tiene cargas en la sexualidad, esas cargas se van a ver reflejadas en la forma en la como actuamos, pues, pero realmente nosotros no les tenemos que enseñar a ellos a masturbarse, no tenemos que coger, mira, tú te haces así, te haces así, te haces así, te haces así, no, cero. No, pero lo refiero más en que si nos dijeron que eso era malo, pues yo voy a ir a decir lo mismo. Exacto. Si a mí me gritaron porque me pillaron, entre comillas, haciéndolo, pues yo voy a ir a gritar. Es el patrón que tenemos. Eso, eso, y es muy importante que el adulto lo haga consciente porque cuando solo piensen, o sea, ustedes como adultos que me están viendo, piensen, yo lo voy a gritar, lo voy a decir que no, la falta de masturbación o la falta de apropiación corporal mía, ¿qué ha hecho en mi vida sexual propia como adulto? ¿Me hace más feliz? ¿No me hace más feliz? ¿Es algo que me trae problemas? ¿O es algo que me hace la vida más sencilla? Esas preguntas para mí como adulto son básicas para hacer conciencia de que no quiero repetir y hay que investigar y hay que estudiar y hay que aprender para ver cómo lo cambio también. Participación en redes. Tenemos, Moni, pregunto también una experiencia de Marce Restrepo que dice, quisiera contar mi experiencia sobre la masturbación de mi hija de tres años, ya ha comenzado a explorarse y hace poco se lastimó, pensé que tenía una infección urinaria, pero la conclusión fue que se estimuló demasiado y terminó lastimándose. Sé que puede ser normal, pero depende de nosotros hablarlo y darles confianza y estar también atentos a esas señales que son importantes ya temas de salud. Pero sí, por ejemplo, en casos de abuso, uno de los elementos también podría ser laceraciones dentro del canal vaginal o en la vulva o alrededores. Entonces, vuelvo y te digo, hay que hacer un 360. 360, no es, o sea, ya se pudo haber lastimado totalmente, eso no te lo discuto, pero haz un 360, que más, si hay más campanas de alerta o sí, definitivamente, yo digo como sí. Y si efectivamente se lastimó y no lo volverá a hacer. Ah, no, ella prenderá y no lo volverá a hacer. Pues, o sea, ni es de sacarle en cara, mira cómo te volviste, si ve, se lo dije, se lo advertí, se le dijo, se le advertí. Es como este caso, la verdad, por lo que nos escribe acá. Sí, pues, que fue a la conclusión a la que llegaron. Ah, sí, sí, no, que si fue por eso y ya pasó, ella prenderá. Yo creo que, pues, nadie se autolacera porque le gusta, a menos de que sea, pues, como ya con un gusto específico al respeto. Sí, sí, ya sea otro tipo de trastorno. Nos vamos al corte, esta vez con nuestras grandes citas pequeñitas y volvemos para darle punto final a este programa. Hoy, nuestras grandes citas pequeñitas es como una duda existencial de muchos niños y niñas. ¿Por qué soy grande para algunas cosas y para cruzar la calle no? Valeria Sáenz, cinco años, esa pregunta nos la hicimos todos, Valeria. Ya volvemos a nuestro Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Emiliano, Gabriel y Lucía están en nuestro Mamaracir. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas a nuestro pasoapaso.tlmedellin.tp. Ana, había traído unos amigos que dejamos afuera y, pues, aunque sea, mencionémoslos y para qué se usan, ¿no? ¿Dónde consiguen? No, hay una cosa que yo le muestro, pues, mucho a los papás y es que la mayoría de juguetes no tienen como genitales. Entonces, yo creo que estos los mandé a hacer, ¿por qué? Para poderle explicar, pues, como a los niños de dónde vienen los niños, ¿cierto? Entonces, este tiene el genital masculino y este, si lo ven, es una señora que está en embarazo. No sé si ven. Aquí, lo voy a, voy acá a sacarlo. Ay, que fuera así de fácil. ¡Tirí! ¡Qué buena! No, pero, pero... Estaríamos más llenos, más sobrepoblados que nosotros. Pero, por ejemplo, les voy a contar específicamente cuando yo monté, pues, como todo el curso de educación sexual infantil. Este fue como uno de los materiales que hice. Y el material estaba en mi casa cuando mi hija tenía cuatro años. Y mi hija era como, ¡ay, mamá! ¿Y cómo así? Y yo, sí, así sale un bebé. Y para ella fue como un súper descubrimiento, súper guau. Pero fue como que le dijera, mira, así te cortan el pelo. Entonces, yo he hecho como también unas aproximaciones con ella, que a veces a los adultos les cuesta mucho. Y me doy cuenta, realmente, que es más por el tabú propio, lo que hablábamos ahorita. Pero ella, o sea, ella es como, ¡ay, sí, mamá! Si los niños salen por la vagina o pueden salir por la barriga, no necesariamente. Sí, yo también he sido súper franca con eso. Mira, por acá saliste tú. Está cortada por acá. Bueno, pues porque yo fui cesárea igual. Pero de verdad, uno es el que le pone el mormo. Ellos solo aprenden. Aprenden que eso es así. Total. Y entonces, por la noche, me sacan la pastilla que tomo de la tiroides y la pastilla con la que planifico. ¿Y esta para qué es? Yo para la garganta. ¿Y esta para no tener más bebés? Ya, punto. Pues para ellos es súper normal. Exacto. Entonces, ahí se corrobora que es uno el que trae sus propios paradigmas. Y son ellos los que tienen una mirada totalmente plana y nueva y diferente, sin ninguna connotación y sin ningún misterio o cosa así horrible. Y es el adulto el que le pone ese misterio. Podemos preguntar, Ana, también para ir terminando, además porque hay una participación que me parece interesante, ¿hasta dónde pueden ser los límites de esa masturbación en los niños? Nos escribe una televidente y nos dice, mi hija se mete trapitos en la vagina y se le monta al papá como para tener la penetración. Nosotros, sinceramente, la regañamos por la razón de que no sabemos cómo tratar el tema y siendo la mamá, ella también a veces busca tocarme y no sé qué decirle. Busca rozar el pene del papá también. Me estoy volviendo loca porque está muy pequeña, tiene tres años y no sé qué hacer. ¿Qué le digo? ¿Cómo hacerlo? No, ahí yo creo que, pues para mí, si te digo, pues aunque hay normalidad, me parece que puede haber como diferentes aspectos que debería revisar. Que habría que evaluar ya detalladamente. Sí, porque está ella siempre como buscando, pues como rozarse con alguien más, le tiene miedo a alguien, ha presentado como dificultades, o sea, hay que revisar como todo el 360 y ya, pues hay algo más ahí o tu corazón de mamá te dice que es una exploración. Porque, por ejemplo, a mí lo de los trapitos, no sé, no me llama pues como mucho, como así, como que me parece como medio, me timbra pues ahí un poquitico. No es normal. Sí, no me parece como tan clásico, pues. O sea, hay un límite entre autoexplorarse con lo que tienen, las manos es lo que más aparece, ¿cierto? O la almohada, o un muñeco, pero ya el tema de introducirse objetos, ¿sí llama la atención? No, ahí me llama la atención porque, por ejemplo, a las mujeres no les, pues o sea, no, nosotras, no es nuestro centro de placer, nuestro centro de placer es el clítoris, entonces no es una estimulación como cotidiana, pero igual, vuelvo y te digo, revisa el 360, revisa todas las cosas en la alcaldía, en serio, en, o sea, tienen, en tejiendo hogares en el perfil de ellos, tienen una muy buena información, sobre todo a la parte de abuso, para que veas todo. Además, si estás como así, como loca, como de todo, revisa, porque yo creo que uno el instinto materno también como que le pone como sobre aviso, entonces, revisa todo, pues. Ahora, si no quedas tranquila, con la revisión 360, aquí está, arroba Prince Secret Call, que ahorita, pues, diría yo, una consulta un poco más personalizada, que la pudieran evaluar, pues, mirar todos los detalles. Ana, la masturbación, ¿o no podría hablarla en términos de saludable y no saludable? Y aquí, me refiero también a todos los mitos que existen, esbozados algunos en el video, que se queda ciego, que no puede hacer la primera comunión porque es pecado, ¿qué más le va? Ayúdeme. La mano peluda. La mano peluda. Se le va a volar, ¿qué más era? Se le va a volar. No, yo tenía un ciclo menstrual. No, también he tenido otro que es. Que es estéril. Que se le va a volver, que se va a llenar de infección. Se le va a caer. Sí, que se le va a caer por infecciones, eso también me ha pasado. La masturbación es saludable, o sea, es algo súper esencial, es el principio de una vida sexual sana. Y solo los adultos que son capaces de tenerla de una manera sana, sin tantos tabús y tantos prejuicios son los que tienen más facilidad de tener una vida sexual plena. Que más grande es Ana Sofía, llegando ya a esa preadolescencia, puede estar relacionada también con temas de estrés, por ejemplo, en los niños, ¿o no? Que lee uno a veces ese argumento. Sí, pero entonces es lo que decía Moni, entonces ahí no es solamente la masturbación, sino cómo resuelvo yo los conflictos a través de, o sea, cómo es eso una válvula de escape y cómo aprendo a solucionar conflictos de otra manera. Porque no es solo la masturbación, podría ser la comida, el deporte, un hobby, los videojuegos, o sea, cuando está ese extremo, pero no es solo la masturbación, es cualquier otro extremo que el que es el que hay que realizar. No es la masturbación por sí sola. Exacto. Ana, ¿qué decirle a las mamás de niñas? Sí, finalmente para cerrar este tema de la masturbación, que se preocupan de más, y qué decirle a los papás de niños que definitivamente, pues, ni le paran bolas al tema, porque como es un niño, pues, que lo haga donde quiera, donde sea y a la hora que sea. Sí, que se van los dos extremos. Sí, a no, a los papás de niños, los felicito, sigan así, enséñenle intimidad, sobre todo normas de consensualidad también, que son importantes para la vida, y a las mamás de niñas, por favor, traten de educarlas en igualdad de condiciones que los niños, que ellas puedan tener una vida sexual plena. Piense si lo que usted ha hecho en su vida sexual y como usted la vive, la hace feliz, y piense qué le gustaría hacer diferente para esta nueva generación, para ver si tenemos otra generación que no tenga tanto conflicto con este tema. Aprendan a hablar, hablen, pongan el tema sobre el tapete, y yo creo que eso va a ayudar mucho a que se desmitifique. Aquí en esa vida real que surgió mientras estábamos en el corte, decía, pero es que está muy chiquito, yo cómo le voy a hablar de intimidad. No, no importa. Basta de subvalorarnos. Igual, es como cuando arrancan con el control de Spinteres, entonces ve Popó, usted le dice, Popó, vas tú y haces tú en el baño solito, pipí y se hace en el baño solito. El concepto de intimidad realmente está relacionado a muchos actos de la vida. Tú aprendes a lavar los dientes tú solito, pues como tú solo, tú íntimo, tú en el lugar especial para eso, y yo creo que la masturbación se puede unir un poco como dentro de esa línea de aprender a hacerlo solo y de manejar el momento y el espacio. Ese tip de cambiar la masturbación por comida, en general la sexualidad, me parece fantástico. O sea, refiéranse a los niños con esos temas, imaginando que les están hablando de comida para que la cosa se haga más fácil, porque al final es el mismo aprendizaje. Aprendizaje, no, pautas de crianza. Para aprender a preparar el discurso. Sí, señor. De acuerdo, sí. Ana, muchas gracias. Ana, mil gracias. Gracias, Leo, gracias Moni. Gracias a todos por estar aquí. Seguiremos hablando de estos temas sin tapujos, a ver si algún día aprendemos a educar a los niños en sexualidad para que tengan vidas sexuales de adultos bastante más disfrutables, sin menos problemas, sin menos tabús, que sea una cosa de la que podamos hablar sin ningún problema. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos mañana. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao.